¿En qué localidad están exactamente ustedes? Nosotros somos de la provincia de Río Negro y estamos en la localidad de General Roca. General Roca, perfecto, en la capital. Bueno, ¿por qué la estación de servicio? ¿Ella iba a buscar allí trabajo? Lo único que sabemos es que llegó por intermedio de un WhatsApp la entrevista de trabajo. Ajá. Ah, por un WhatsApp. Bueno, desde ahí no sabemos si fue desde la estación de servicio, fue desde afuera, no tenemos conocimiento. Nicolás, ¿hay cámaras de seguridad que puedan seguir el trayecto de su mujer? La verdad, desconozco. Hay un par de cámaras en el trayecto, pero eso ya es información policial, ¿viste? Claro. ¿Usted radicaron la denuncia? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuál fue el último diálogo que usted tuvo con Janina? No, es que ella me contaba que tenía una entrevista laboral a las 11 am y, bueno, 10.28 fue el último WhatsApp que recibo. ¿Para trabajar en qué lugar le contó ella a usted? Por lo que ella me contó, era para trabajar dentro de la estación o fuera, porque lo único que sabía ella era que iba a una entrevista de la calle Alsina y San Juan. Claro. Me imagino que estará, digamos, ¿usted tiene el número para ver, digamos, si la justicia lo puede intervenir o puede rastrear el WhatsApp desde el cual ella recibió esta oferta laboral? La verdad, creo que ya tienen la sábana del teléfono. ¿Qué piensa que pudo haber pasado? ¿La engañaron? ¿La trasladaron a otro lugar? Lo que pasa es que yo justo ese día me voy a las 8 de la mañana a dejar a mi hija en el jardín y de ahí desconozco qué le pudo haber pasado. Claro. O sea, ¿ella nunca se había ausentado antes? Nunca. Claro. ¿Ustedes tienen una hijita? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen una hijita? Sí, nosotros tenemos una hija en común y después ella tiene un nene de 3 n. Ajá.